¡Silencio, por favor! Ahora llega el cunga de los alumnos de tercero y cuarto, con la canción me cansan mucho, munga los estresados. ¡Al escenario, chicos! ¡Al escenario, chicos! ¡Somos todos vivos tentos a brindar los instrumentos que vamos a comenzar! Todos los días en el cole aguantando a estos profes que no hacen sino no hablar. Llevo a la casa algo dormido y me dan escalofríos de pensar lo que vendrá. Entra los profes a la clase uno a uno va pidiendo sin dejarme respirar. ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! Te he dicho más de veinte veces que te sientes ya. ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! He dicho más de veinte veces que te sientes ya. ¡Eso se acaba! ¡Me tengo que marchar! ¡Solo decirles muchas gracias! ¡Legis a Navar! ¡Apamos la silla, saco los libros, dejo el abrigo y me siento bien! Los alumnos de tercero y cuarto curso de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Punta Llana que han versionado a su manera la canción Me gustas mucho!